Bueno, pues seguimos aquí desde los Latin Grammys 2021 y definitivamente una de las personas que ha cambiado el ritmo de la música y esta música llevarla al corazón no podría faltar el gran Gilberto Saltarosa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Súper, me siento muy contento, Paloma. En esta ciudad, con esta vibra y con todo lo que está pasando, pues, me siento muy contento. Gilberto, la salsa no sería salsa sin la voz de Gilberto. Has cambiado el rumbo de mucha música. Definitivamente, mis hijos, y quiero decirte, yo soy gran fan de lo que haces y la música de la salsa llegó a un punto donde Gilberto Saltarosa ha marcado la pauta para mucho más. ¿Qué se siente ser reconocido esta vez? Yo creo que ya estás lleno de reconocimientos, pero en el 2021 reconocido después de tanto que pasamos, que sientes que la salsa todavía siga vigente y que tú y tu música ya no nada más sea una música, sino un ícono para nuestra música latina. Muchas gracias, Paloma. Yo estoy contentísimo, honradísimo, disfrutándome el momento, entendiendo que es un tremendo estímulo para seguir adelante y manejándolo así. Entonces, recibo eso con la mayor humildad y con muchísima alegría, ¿por qué no? Yo entiendo que hay mucha gente que merece ese reconocimiento y entre tantos que me escojan a mí, pues, imagínate. Bueno, bien merecido, definitivamente yo te lo daría, hace muchos años te lo mereces. Y mira, ahorita que la música ha movido tanto y que las redes sociales han manejado como plataformas como Youngaroo Music, Radio Notas, Monitor Latino, ¿qué significa para ti como cantante que plataformas como esta sigan apoyando la música latina, que no nada más se escucha en nuestros países, pero ya alrededor del mundo? Exactamente. Yo creo que la mayor aportación es esa. Ahora el mundo cada día es más pequeño. Acabamos de pasar una situación única, por lo menos en mi recuerdo. Nunca antes había paralizado el mundo de esta manera y gracias a todas estas plataformas nos mantuvimos todos en comunicación y la música sigue ejerciendo su rol dentro de la sociedad gracias a estas nuevas plataformas. son muy importantes para comunicarnos y para la música, imagínate, que nosotros comunicamos sentimientos y emociones, pues, qué bueno que a través de estas plataformas puedan llegar y se pueda seguir haciendo ese contacto. Así es, ya ha llegado la música de salsa alrededor del mundo, vemos japoneses, americanos, de todo el mundo bailando salsa, pero cuéntame, ya estamos en gira y sabemos que ya Gilberto Santa Rosa sigue con su música llenando corazones, cuéntame de esta gira tan maravillosa. Bueno, la gira ha sido todo un éxito hasta ahora, hemos visitado ya veinte y tantas ciudades, estamos entusiasmados y no queremos que se acabe nunca. El contacto con el público es vital, es vital y nos da vida a nosotros y nosotros a ellos los entusiasmamos. Entonces hay una mezcla de energía ahí muy interesante en todos esos conciertos y a nosotros nos encanta hacer música, entonces, qué te puedo decir, estamos en lo que nos gusta hacer. En lo que te gusta hacer definitivamente, oye, cuéntame, mucha gente está haciendo fusiones entre otros reggaetón, entre el regional mexicano, en algún momento estarás haciendo salsa con algún otro tipo de música. Bueno, tú sabes que desde que la música popular es música popular, siempre se han hecho ese tipo de experimentos y muchos han sido muy exitosos. Yo no me niego nada de eso, siempre, como siempre le digo a la gente, siempre con la etiqueta de colaboración, de novedad, nunca con la idea de cambiarme de género, de mucho menos, porque yo respeto los representantes auténticos de cada género. Pero sí, de vez en cuando nos gusta coquetear y el maestro Cheo Feliciano, que en Gloria Este, decía que el género nuestro era muy noble porque se juntaba con muchos géneros y siempre se hacían cosas interesantes. Yo creo que estaremos viendo con tu regresivo en reggaetón en algún momento, ¿no? ¿Qué sabes? O en norteño, nadie sabe. Oye, ya Gilberto, para dejarte, porque sabemos que estás muy ocupado, que tienes familia aquí en Las Vegas contigo celebrando, si pudieras escoger una canción que ha cambiado tu vida, en todas las que has escrito, ¿cuál sería y por qué? Bueno, te hago la salvedad de que yo interpreto música, porque hay gente que sí escribe canciones muy buenas para mí y yo se las interpreto, pero definitivamente hay dos canciones que cambiaron mi vida profesional, fueron Conciencia de Omar Alfano y Perdóname de Jorge Luis Piloto. Son dos canciones que yo, para mí son las carendonas de repertorio, yo las canto todas con mucho cariño, por eso solo le tengo cariño especial. Ay, muchísimas gracias, definitivamente un gusto tenerte aquí, Gilberto Santa Rosa, aquí en Las Vegas Grammys Latinos 2021, eres un ícono para todos nosotros, felicidades y todo el éxito. Gracias Paloma, y ojalá que se repita esta charla pronto para contarte cosas nuevas. Me encantaría, gracias.